Para la vida, para la vida, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que quieres de mí? Parece que nada de lo que hago te parece, osas introducirte en mi mente cada que creo que algo va bien, te gusta derrumbar sueños, aspiraciones y las esperanzas de los mortales, tales son tus mañas que te asemejas a un verdugo que tortura, dura si eres, fácil no eres, y si lo eres, solo es una trampa puesta por ti misma, misma en la cual caemos sin ni siquiera poder hacer algo, muerte, siempre rodeados de ella, infortunios, a la orden del día, día a día pienso en cómo sacarte provecho y no pensar en lo caótica que te vuelves, pero no tienes en cuenta que tenemos un arma poderosa si seamos mortales, tenemos resiliencia, la cual nos ayuda a permanecer firmes y cuerdos, concuerdo contigo en que no merecemos experimentar la felicidad plena, pues si la felicidad fuese total, no tendría sentido alguno, algunas de tus víctimas sabemos surcar entre los infortunios, unidos nos sentimos fuertes, esta es la voz de las miles de personas que te enfrentan, frente a ellas estás tú, pero no hay miedo, hay ganas de comerte y domarte, eres como una ola gigantesca en la que nosotros surfeamos y disfrutamos hacerlo, en ocasiones caemos en tus aguas profundas y llenas de tiburones, honestamente lo disfruto y sé que hay muchos que también, tu amiga soledad nos enseña mucho de ti y ha sido tan generosa o al menos conmigo que me ha permitido conocerla a fondo, en muchas facetas de ti, si de ti, porque tú formas parte de mí, tú y todos somos uno mismo y es bello pensarte como un regalo, lo eres cada que observo detenidamente todo lo que me das, madre, padre, besos, abrazos, amigos, amor, paisajes, valoro todo eso, eso que algún día me arrebatarás, pero para sacarte provecho prefiero no pensarlo constantemente, por vivirlo, el momento presente es lo más importante para mí y hoy, esta tarde, esta noche, madrugada o día, pretendo estar en él, ya nos estaremos viendo en algún momento, sea alegre o triste, te miraré a los ojos, sonreiré y diré, viviré.